... Estamos de fiesta, nosotros estamos arreglando todo para que el presidente venga y se sienta cómodo, como en su casa. Si bien va a estar poco tiempo, muy poquito tiempo, pero va a ser con mucha calidad, por supuesto. Me parece bueno eso que venga y le explique cómo es el tema de la planificación a nivel económico que tiene él. Y bueno, que nos dé tranquilidad, porque la verdad estamos medio en la incertidumbre de qué pasa, qué no pasa, con estas cuestiones económicas. Me parece que no debería haber una tranquilidad. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a la gente así de plata, como dicen ahora todos. Como pueblo tabacalero y no solamente como productor, sino como pueblo poeta, es un número muy grande que venga al pueblo de San José de los Aguilas. Me parece bueno, está acopado que venga, que la gente vea, que se rodea, que viene a conocer estas partes también. Lo esperamos con un sanguchito, le ponemos el sanguchito Macri. No, no. 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 ¡Gracias!